Nos encontramos en la primera feria navideña de Arrecife. Ven y descubre con nosotros todos los secretos de Navilán. ¿Qué tal ha ido la inauguración de esta primera feria navideña en Arrecife? Bueno, la verdad que como podrán comprobar ha sido todo un éxito. Yo la verdad que quiero felicitar a toda la ciudadanía que viene a participar día tras día de esta primera feria insular de Navidad, Navilán, ciudad de Arrecife, que hemos querido apostar por ella para tratar de dinamizar nuestra capital y yo creo que el reto conseguido es invitar también a todos los vecinos a que vengan a disfrutar de esta primera feria de Navidad, que estoy convencido que los más chinijos, chinijos y más grandes van a disfrutar de ella. ¿Y hasta qué fecha va a estar abierta? Va a estar abierta hasta el 7 de enero. En principio la apertura es desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche y el 31 abrirá desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. Estamos valorando también la apertura del propio Día de Reyes en periodo del mediodía también, teniendo en cuenta que hay más de 20.000 cruceristas que van a estar en nuestra capital, por lo tanto también queremos que disfruten de esta primera feria de Navidad. El público nos ha recibido súper guay y Disney es una maravilla y los niños súper contentos. ¿Las has probado alguna vez? No. A ver, prueba una en directo a ver si es tan buena. ¿Te gustan? Me ha parecido muy bien y me parece muy bien que se viva la Navidad así, porque nunca en Lanzarote se había dado la oportunidad de vivir la Navidad de esta manera. Y sobre todo para los niños, es decir, hay como cantajuegos, súper, sabes, yo creo que es súper bien. Está guapa. ¿Y han venido más días o es la primera vez? La primera vez. ¿Y volverán? Sí, claro. Pueden venir aquí a preguntar lo que necesiten saber del parque y también yo soy el que recoge las donaciones. Se acepta ropa, se acepta comida no perecedera, se aceptan juguetes, no hace falta que sea nuevo, con tal de que esté en buen estado. Que no esté roto, que no esté, por ejemplo, la ropa que no esté desgastada, no esté manchada o desteñida. Les veía ahí que no se caía. Bueno, intentábamos, son unos añitos de práctica ya. ¿Te gusta? Hay que seguir practicando. ¿Te gustan los toritos? Sí. ¿Te lo pasaste bien? Sí. ¿Eres un máquina, no te caíste? Solo tres veces. ¡As entonces! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!